Bienvenidos a un programa más de Sport & Golf. El 150, eso significa que llevamos más de tres años en esto y soy, la verdad, tremendamente feliz por ello. Comentarles más cosas, que estoy acompañado, bueno, desearles feliz año, lo primero, porque es el primer programa del año. Desearle feliz año a todos, en especial a ustedes que nos siguen desde hace muchísimo tiempo y a los que nos siguen recientemente. Y, por supuesto, desearles feliz año, y empiezo por las señoras, a Ana, que ya nos ha acompañado en otro programa. ¿Qué tal estás? Desde Guatemala. ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo muy bien? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año a todos. Y a Carlos Vélez, desde Panamá. Saludos, amigos de Colchín, Golf Radio y Televisión, desde Ciudad de Panamá. Saludos cordial y deseándole a todos un feliz año, que de verdad que lo va a hacer, ¿eh? Yo estoy seguro de ello. Ana Martínez, que es de Golf Design. Ah, Design. Vale, casi a ti. Y Carlos Vélez, que es un tuitero de pro, que nos tiene mareado con todos los datos y con toda la exactitud que da en su Twitter. Y que se ha hecho un hueco muy importante, además, en el mundo del golf. Me tomó, no sé si luego lo contaré, me tomó el pelo y además le creí el día 28 de diciembre. Eso lo tenemos que contar luego, al fin. Oye, ¿qué me podéis contar, aparte de la broma que me cascó Carlos, que la contamos al final? Te vas al LAC, ¿no, Carlos? El día 14. Sí, yo creo que el casco me saco para República Dominicana. Bueno, es... Yo grababa un torneo el otro día aquí, en Golf Adaluz, que nos habían contratado. Greenside Golf, que es una excelente compañía y que no da premios de plástico, da premios así de grandes, de esos que merecen la pena ganar. Y noches de hotel y cosas de esas, pero semanas completas. Y el ganador de Scratch fue un chaval joven español y por puntos fue un venezolano. Y va a participar en algún programa. Yo le decía, oye, esto, quiero que participes en un programa hablando del LAC. Me dijo, ¿y eso qué es? Oye, ¿ese es el ambiente que hay en el mundo del golf latinoamericano? ¿No? No. Anda, acaba de salirnos un cartel, no sé por qué. De Alejandro Loperi, diciendo que ya arregló. Que ya lo pudo... Ya lo pudo... Ya lo arregló. Pues vamos a ello. Le voy a unir a la llamada, si os parece. Sí, sí, está bien. A ver si no sale hablando y ya le tenemos. Y... Pues contarme, contarme ese tema del LAC. Porque aquí no se conoce mucho, pero... Es que yo pienso que ese es el principio de todo. Porque también me di cuenta en el programa anterior que grabamos con el amigo Rodrigo. Que estando aquí en América y teniendo un programa de golf, tampoco sabía que era el LAC. Tampoco sabía que era el LAC. Entonces creo que sí tenemos que hacer algo de... Para que las personas conozcan, y más en Europa, ¿no? Y acaba de entrar ahí Alejandro Peric. Nada más y nada menos. A ver, di algo. No se te oye. ¡Bien! No se te oye. Creíamos que había conseguido resolver el problema del sonido, pero parece ser que no. Ha habido un momento que se oía un ruido de fondo, no sé por qué. Bueno, tenemos el día ciago. Este día 3 de enero está agafado para los temas de la informática. Pues nada, bienvenido a Coaching of Radio y Televisión. Adiós, ha sido un placer. Pero no será porque no lo llamaste tú, María. Ah, tú lo acabaste de llamar, ¿no? Sí, él ha entrado, se ha unido la conversación. Y como está, se ha ido. Bueno, pues nada, le dejamos aquí en... Y si dice algo, pues... Ha salido. Dice que ha salido. Ok, dale, vamos. Pues nada, estábamos hablando del LAC y completamente en directo esto. Y no, y este chico me sorprendió. Es venezolano, es un jugador de Handicap... No es plus, pero es Handicap 08 o 1. Y no conocía el LAC. Y es algo que también me ha pasado con más de un jugador latinoamericano afincado aquí, no afincado allí. Ah, sí. Bueno, hay que tomar en consideración que es un torneo que tiene solo 5 años en el formato que se está jugando ahora. Entonces, tal vez por eso no es muy conocido. También hay que tomar en cuenta todos los aspectos del golf en Latinoamérica a nivel amateur. Es una comunidad muy pequeña, muy reducida, y que realmente ha costado mucho el apoyo que hasta ahora está teniendo. Y es ese tipo de torneos con los premios y motivaciones que da, es el que se esté dando a conocer. A ver, acá en Guatemala, te digo, los últimos 3, 4 años creo que han ido los mismos participantes. Ha variado en uno o dos participantes, no los mismos, que son los campeones nacionales amateurs de los últimos 10 años. Entonces, la comunidad... De los últimos 10 años, claro. No han habido cambios, ¿no? Entonces, a nivel comunidad golf en Guatemala, sí sabemos del torneo, sí sabemos quiénes van, porque son los mismos que nos representan en el centroamericano, en el nacional. Bueno, es una comunidad pequeña la de la guatemalteca, ¿verdad? Sí. Pero lo interesante es que no solamente en América, sino en Asia también se realiza lo mismo, porque lo extraño es que Europa no se ha considerado para eso. Porque de Asia y de América sale un representante de Latinoamérica para participar en el máster. Es extraño porque Europa no ha sido considerada. Es extraño porque también entre los premios está la posibilidad de clasificarse al Open. Claro. Al Open, exacto. Exacto. Es correcto. Es lo más extraño. Sí, yo recuerdo que cuando conseguimos la primera acreditación, que la conseguiste tú, nunca habíamos tenido una acreditación coaching o radio y televisión internacional, y la conseguiste tú para el LAC del año pasado, ¿no? Del anterior. El año pasado en Panamá. Del antepasado, porque ya fue en el 19. Del antepasado, efectivamente. En el 17, 2017. Venía desde el máster de Augusta, o sea, las direcciones de correo eran del máster de Augusta. O sea, estamos hablando de una organización bien montada y centrada, pues eso. El máster de Augusta, la ERANE y la Asociación de Golf de Estados Unidos. Son los tres que auspician este evento. Lo cual me sorprendió una barbaridad. Y evidentemente es por algo, ¿no? Porque al fin y al cabo se está buscando y se ha encontrado a un Niemann que juega de dulce y que ya está entre los 10 o 20 primeros del mundo después de nada, de haber pasado dos años desde aquel torneo. Y también que le da la oportunidad a los jugadores amateurs de poder jugar con jugadores profesionales, vivir la experiencia de jugar en Augusta, de verse ellos mismos a qué nivel están en relación con esos jugadores. Y porque no todos necesariamente entran al profesionalismo, sino que siguen de amateurs. Algunos decidirán de cómo les va si pueden dar el saldo al profesionalismo, ¿no? Que es lo que pasó con Niemann. Claro. Es muy interesante lo que mencionas, Carlos, el evaluarse el nivel. Ya con Niemann ya vemos que los amateurs de Latinoamérica pueden competir a cualquier nivel. Y Niemann no fue un golpe de suerte. Niemann ha ganado uno, otro, top 10, top 10, top 10. El chico llegó y se quedó y ahí va a seguir. Y muy joven porque tiene 18 o 20 años, no tiene más. ¿Qué más es para jugar la de Niemann? Cuando él se desarrolla físicamente, porque todavía es un joven, o sea, cuando él tome ya un cuerpo de adulto, ya yo pienso que ahí es donde va a reventar. Hace unos días leí una información sobre la Federación Chilena, de los números en Chile, lo que está cambiando a nivel industria, me interesó mucho. Claro. Porque en el último año se incrementaron en 16% las salidas de todos los campos. Claro, es un ejemplo. Es un ejemplo así. Hay 11% de incremento de membresías en los campos. O sea, la gente está interesándose en el gol. El efecto Niemann, está claro. El efecto Niemann, por supuesto. Y está empezando, primer año del efecto Niemann. En forma general, el gol chileno ha despegado. O sea, hay jugadores en el European Tour, hay jugadores en el Challenge Tour, están jugando en el PGA. O sea, ya el gol se está viendo a otro nivel. Y como hay televisión ahora transmitiendo, también hay como más atención, pienso yo. El problema quizás en Chile es el asunto de que es muy elitista todavía en clubes. No hay tantos campos públicos. Pienso que es una de las razones que también puede que no despeguen mucho más. Pero ahí va, ahí va. Muy buenos jugadores. De los cuatro LAC, tres se lo han ganado ellos, ¿no? Sí, no sé. La verdad es que los entendidos en el tema del LAC sois vosotros dos, ¿eh? Sí, exacto. De los cuatro LAC que se han celebrado ahora mismo, tres se lo han ganado los chilenos. Matías Domínguez, Tomás Gana y Joaquín Niemann. Y el único que no ha sido chileno ha sido Paul Chappell, que es de Costa Rica. Costa Rica. Pero también es interesante algo, algo que me gustaría que analizáramos. Ningún chileno, que yo sepa, no sé si se me ha pasado alguno, mucho menos un costarricense, que en costarricense no hay ninguno con estatus de jugador profesional en el PGA y tú Latinoamérica, mucho menos en el web. Está Benjamín Alvarado. Pero él no ha ganado. Y está jugando ahorita, tiene estatus. Y Odacio León. Sí, sí. Pero yo creo que Benjamín sí llegó al PGA y tú. ¿Latinoamérica sí? No, al PGA y tú, al de arriba. ¿No llegó? No creo. Pero tenía entendido que sí. No sé, vamos a hacer una cosa. Lo consultamos en los móviles y seguimos hablando en un momentito. Yo antes recordar que, bueno, que vuelve la temporada en el Guadalpí Manús, que todavía no puedo decir los invitados, que salen ahora dos programas que hemos grabado en diciembre, que les va a encantar, con Isidoro San José, el lateral del Real Madrid, un encanto de persona, el ex lateral del Real Madrid, y el tronco madaleno, que no fue durante mucho tiempo jugador del Madrid, porque estaba Carlos Santillana, el famoso Carlos Santillana, que le cerró el paso, y tuvo que jugar en el Sevilla. Dos programas entrañables, porque son una bendición de personas, y cariñosísimos, y nos lo hemos pasado muy bien, y se va a notar, se va a notar. Jugamos la caidesa, un campo precioso a orillas del mar, en Cádiz, y que está hábilmente preparado para que siempre tengas el aire en contra. Se lo recomiendo, sufres mucho, muchísimo jugando en la caidesa. Y Guadalpí Manus, tres restaurantes, La Brasserie, las mejores carnes y pescados de Málaga, y de toda la Costa del Sol, la Trattoria del Mare, donde mañana sale la segunda parte del programa, con Pepe Carcelén, el ex entrenador, junto a José Antonio Camacho, de la selección española de fútbol, de la China y de la de Ghana, que hace una pizza con mi hija, se van a divertir también con ella, y el Hatame, que está cerrado ahora, y que hasta marzo no vuelve, porque es un restaurante a cielo abierto. Volvemos, volvemos ya mismo, y les sigo contando cosas. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf, y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo, aquí estamos. Gracias por seguir los consejos, gracias por seguirnos. Hemos subido a 535.000 personas. No me da tiempo ni hacer la presentación. Cambian ustedes tan deprisa y cada vez son más que trabajo muchísimo y no llego. Lo tengo que decir. Así que a finales del mes haré la actualización. Y 164.000 seguidores en redes sociales. Muchísimas gracias. Les recomiendo también que vean un programa que es de uno de nuestros patrocinadores, de Green City Golf. Un organizador de torneos que es una manera distinta del concepto de torneos y que realmente hace yo creo los mejores torneos ahora mismo que se pueden estar haciendo. El próximo no sabemos cuándo va a ser. Se habla de marzo, se habla de abril y ya les mantendrán informados. Pero el programa, curiosamente, 149 está dedicado precisamente al torneo que se jugó en Valdezluz y que contó con una participación muy muy grande y que merece la pena que lo vean. Ya lo han visto cerca de 5.000 personas y lo han oído 23.000 pero espero que lo sigan viendo porque les va a gustar y así conocen más a fondo Green City Golf. En Valdezluz, un campo del cual yo soy abonado y es un campo extraordinario y donde quiero jugar esta semana si es que todavía estoy a tiempo. Estamos en jueves, no sé. Pero si no, el lunes me voy a jugar. Merece la pena. 18 hoyos con un diseño estupendo y es un falso fácil. Y dices, uy, qué bonito, qué fácil, qué sencillo y te llevas 15 en el morral con mucha facilidad. Eso sí, y no pierdes bolas o no pierdes muchas. O no pierdes muchas. Yo acabo de comprar el Ebay, por si de caso. Cuéntenme, señoras, señores, cuéntenme, estábamos hablando del Lang. Yo he comentado que hay un jugador que me ha sorprendido que es de Islas Caimán y que además está muy bien clasificado en el mundo del golf amateur latinoamericano y mundial. Justin Hastings que por supuesto es el anglosajón del torneo porque tiene 15 años nada más. Por supuesto, no creo que hable español porque en Islas Caimán poco, ¿no? Y, o sí, no sé, yo no la conozco, Islas Caimán. Yo tampoco, no estaba ahí. Pero desde luego los apellidos no son de Pontevedra, eso está claro, ni tampoco ni de Panamá ni de Guatemala. No tiene pinta ni el nombre ni el apellido. No, pero aquí no juegan los nombres, Mariano. Lo que van a este torneo son los mejores que hay aquí en Latinoamérica. Sí, no, no. Lo que me sorprende es que algo tan pequeñito es que Islas Caimán esté tan bien clasificada. Te voy a decir por dónde viene el asunto. El asunto viene por Chile, México, Perú, probablemente, que tienen muy buenos jugadores. Sí, me gusta, me gusta mucho. Hay uno en Perú que hace rato lo vengo siguiendo que es Juan Perico, creo que es muy buen jugador. Aquí en Panamá lo hizo muy bien también. No dudes tampoco de Costa Rica. Tiene al número 49 en el ranking mundial ahora mismo Luis Gagne. Es el mejor clasificado latinoamericano ahora mismo. Tiene a Paul Chaplet, tiene a Álvaro Ortiz que jugó aquí en Panamá y puntió los tres primeros días. Lo mató el calor. Ya Chaplet jugó allá en Casa del Campo y ganó. Tenemos a Tomás Gana que ganó aquí en Panamá que también va a Matías Domínguez también que ganó en Argentina. O sea, hay muy... Ni de argentinos ni de colombianos que me ha sorprendido. Mira, eso es lo raro. Los argentinos no han descoyado mucho en el... Tampoco los colombianos que es lo que más me asombra porque en el área de Sudamérica los colombianos están muy bien organizados y tienen buen gol. Pero no, tampoco ha sido así. Tópez que era... Argentina y Argentina son potencia. Sí, pero... Sin duda. Tópez que era uno de los mejores de ellos ahora ha saltado al profesionalismo así que no va a participar aquí en este torneo. Ellos tienen un par de jugadores ahí que lo han hecho bien pero siguen siendo los chilenos los chilenos los duros en el campeonato. Comienza el 17 de enero termina el día 20 y tú vas a estar allí acreditado desde el día 14 vas a estar, ¿no? Sí, espero que sí. Corriendo por las... A ver en las playas. Ah, vale. El día 14 estarás en la playa y el día 17 ya veremos. ¿Por qué crees que yo me voy el 14? Bueno, está bien. Estaba recordando la clasificación Niemann, Ortiz, Rivarola, Birk, Ur... Ese, 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 Rivarola, exacto. Ahí estaban las primeras posiciones. En mayo, creo que es el otro argentino. Esos son los dos fuertes de ellos. Venezuela también tiene a García que ha estado muy bien también en los torneos y tienen a otro jugador que Torres creo que es que también hizo muy buena presentación en el último lag. Los mexicanos son supuestamente los que deben con Álvaro Ortiz y más que todo Álvaro Ortiz que fue el segundo aquí empatado con con Niemann en el día cuando ganó Totogán acá en Panamá y lo hizo también bien allá en Chile. Esas son las fichas fuertes. Sí, aquí está. Yo te informaré en qué parte de la ambulancia viene el... ¿Cómo se llama? ¿Qué me hiciste? Ortiz... No, no, no. Te he perdido. Le he pillado tal de la broma. El de Islas Caimán. El de Islas Caimán en qué ambulancia. Vale. Lo tendré presente. Ya te diré. No sé, lo ponen aquí como una rehabilitación del torneo y me ha sorprendido. No te creas que sabía el posicionamiento de las Islas Caimán ni lo bien que habían jugado los tres únicos jugadores de los que hablan. Me ha sorprendido. Puede ser. Casi todos estos jugadores juegan en universidades norteamericanas. Así que ellos vienen enfoqueados. Sí, la mayoría. Porque Chaplet juega allá en Arkansas. Puede ser una excepción donde salió este, donde los ticos juegan, pero es que ellos están estudiando en universidades y vienen a jugar en torneos allá intercolegiales. El año pasado hizo el puesto 41. Lo estaba mirando, además. Aquí hay alguien que no pasó el corte, que en la época de Neiman quedó bien clasificado. En la época anterior en Panamá quedó bien clasificado, que es Bertinotti, que ahora está aquí en Guadalajara, curiosamente. O sea, todos están empezándose a mover desde aquí, desde el LAC. Pero hay una cosa bueno que hay donde nos puede ayudar, Ana, el campo. El campo de Dive, uno de los 100 mejores campos del mundo, ¿no? El mundo, el número uno del Caribe. Así es. Sí, es el número uno del Caribe, está entre los 100 mejores del mundo. Orgullosísimos, estamos en toda la firma de que nos hayan elegido para repetir sede habiendo tantos países y tantos campos que lo que piden este torneo decidieron repetir sede. Es un orgullo para nosotros, sé que la preparación allá está a tope. Robert Vittel lastimosamente no nos pudo acompañar por lo mismo que está ocupadísimo, pero nos mandó muchos datos interesantes, cómo están preparando el campo y unos cambios que hicieron. Cuenta, cuenta. Sí, les comento que se invirtieron las vueltas del juego, ya no saldando desde el hoyo uno, saldando desde el hoyo diez. Y eso hace que el juego sea muy interesante, el hoyo dieciocho, el final del torneo va a terminar en un par cinco de quinientas ochenta y nueve yardas. Qué barbaridad. O los oaodes o van bien y se refuerzan o van mal y tienen oportunidad de águila en el último hoyo. O sea, va a estar muy emocionante, va a estar muy interesante y les comento que también todas las personas en casa de campo recibieron un seminario hace poco para estar preparados con las nuevas reglas de golf, ya que sí aplicará las nuevas reglas en este torneo. Curioso, ¿no? Por cierto, es verdad, ya hay que empezar a aplicar las nuevas reglas, pero los profesionales no llevan las mismas reglas evidentemente que nosotros, los amateurs, ¿no? O tienen que dropar también desde la rodilla y esas cosas extrañas que tocan ahora. Esto ya es que... Las reglas son todas. Esto ya es todo. Entonces, ya los Cádiz, no sé, yo a mí lo que realmente mejoró, lo he dicho muchas veces, es esa, no sé, os habrá pasado a vosotros cuando jugáis, que es decir, oye, por favor, mírame la bola, ponte detrás y mírame la bola. Eso ya está prohibido. Es algo que no entiendo, no sé cómo demonios, si ya perdía bolas cuando me la miraban, va a ser horrible cuando se me pongan en un lateral. No sé cómo demonios le voy a encontrar, pero bueno, y el Cádiz tampoco puede aconsejar en esa situación, es decir, que al fin y al cabo es el que se coloca para ver la situación de, bueno, los campeonatos es distinto, ¿no? Pero para ver la situación de ese golpe, ¿no? Me sorprende esa regla, no entiendo por qué la han cambiado, tendrá un sentido que no entiendo el motivo. Aparentemente todos los cambios han sido para agilizar el juego y me imagino que esa pregunta era, colócate acá, párate allá, tira acá, para evitar eso, porque hay jugadores que comienzan a venirse a preguntar y a preguntar y por acá y por allá y no tiran, y arregla la bola y acomoda la bola y pon la rayita. Eso, y acomoda la rayita. Esa es otra cosa que tú lo ves mucho en los torneos profesionales, el tiempo que demora el jugador a acomodar la rayita, se para, a ver si va en dirección, vuelve, por favor, tú pega y punto, tú buscas tú una marca y pega, si no es la raya la que te va a hacer. Te puede guiar. Es como dopear la bola, la tiraban, la bola se volvía a mover, volvían a dopear, eso era fatal, eso era fatal, era un chiste, a veces. Y sabías que era un lugar que tenía una inclinación y que la bola nunca iba a quedarse quieta, o sea, qué locura, ¿no? O sea, en parte sí, pero hay unas reglas que yo pienso que quizás han sido como muy, muy para qué, o sea, tontería de la, por lo menos la bandera. Digo, esto puede ayudar a que peguen la bandera y quizás la bola no iba a entrar, pero, ¿qué tiempo voy a quitar poner una bandera y quitar una bandera? Eso no lo entendí, ¿para qué corregir eso? Ah, usted que conoce el campo, por lo menos que ha estado allá, ¿sí? ¿Qué sería lo más difícil, qué es lo que hace difícil ese campo? La brisa, el... Todo, el campo es muy imponente, lo ves, y el hoyo 5, el par 3, que está metido en el... Es el famosísimo. Las palabras de Pete Dyer es que él construyó los 12 hoyos, los otros 7 los hizo Dios, porque son soñados, están en el mar, que él solo hizo 11 hoyos. Es imponente, tienes que llegar muy seguro. Nosotros, me imagino que nosotros pues le damos muchísimas bolas, solo con ver esos paisajes y que el mar esté ahí, que el espacio del green sea minúsculo, que lo veamos minúsculo frente a nosotros en medio del mar, con esas olas, con esos... No, 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 es con ese coral que está a toda la orilla, que por eso tiene... Ese es el nombre, diente de perro, por todo el coral de la orilla. Entonces, sí, es muy imponente el campo. Y algo que también muy... que les quiero hacer verles es que se hicieron cambios también en el móvil y con los árboles y todo para mejorar tanto la luz del campo, las corrientes de aire y la vista al océano Atlántico. Ok. Ya vamos a un torneo más vistoso. ¿Hay brisa marina o aire brutal en el campo? Mucha brisa. Vale, me imaginaba, ¿no? Eso es un hándicap siempre en los campos pegados al mar. Claro. Bueno, el... Sí, dime, Mariano. No, no, si os parece hacemos una paradita y continuamos. Menciono, por cierto, dos campos de golf, el Río Cerezo, el club Río Cerezo a cinco minutos de Burgos, un campo excepcional, sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España profesional de la PGA que yo te contaba, Carlos, antes de empezar algunas cosas que pasaron simpáticas y que no puedo mencionar. Ahora mismo, muy simpáticas con los profesionales en aquel torneo y que es un campo que merece la pena jugar, un campo muy agradable, muy agradecido y complicado, todo hay que decirlo, es complicado, con mucho árbol consolidado que no sé por qué está en medio de la calle, no sé qué demonios hacen esos árboles en medio de la calle, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que tenemos. Merece la pena y es muy, 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 muy divertido. Y también Cabanillas Golf, la bestia, empezamos mal. Si le han puesto la bestia debe ser por algo. Tengo algún amigo que en 18 Hoyos ha perdido 16 bolas, yo mismo en un mal momento perdí 11, un día, pero es un campo divertidísimo y también muy agradecido porque si juegas mucho en Cabanillas Golf, cuando vas al otro lado te parecen fáciles en los campos. Merece la pena. Además con un buen restaurante también, tanto Río Cerezo que tiene además una rosa que es un encanto y Cabanillas Golf. Los Hoyos 19 son extraordinarios y Carlos está deseando decir algo que no le voy a dejar acerca de lo que me como. Está malo estoy pensando, Mariano, no te preocupes, tú sigues en tu dieta. Volvemos ahora mismo, escúchenme los mensajes y tenemos mucho por delante que se van a divertir. No se me vayan. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com El 4 con Número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oye, os he dicho que si necesitáis una propiedad o un campo de golf no, un yate no, pero si necesitáis un chalecito Centro 21 en cualquier parte del mundo os lo puede buscar. Y específicamente Centro 21 Antilla con dos sedes en Madrid te va a resolver cualquier problema que tengas para encontrar eso, la plaza de garaje que necesitas o el piso de tus sueños en Madrid en Barcelona donde también trabajan y en Marbella donde trabajamos nosotros bueno, poco, la verdad es que jugar al golf y hacer programas en Guadalpís parece trabajar poco pero no, no, se trabaja, se trabaja. Y también comentaros una cosa Dublin House que llevamos ya tres años se van a cumplir del primer programa que se empezó ahí los programas de fuera de este estudio o sea, mi casa en ya van a hacer tres años dentro de dos meses y llevamos ya 70 programas y hay que recordarlo aquí uno de los mejores sitios de Guadalajara si no el mejor para mí el mejor justo al lado del Ayuntamiento de Guadalajara que espero que su publicidad Antonio alcalde espero que la publicidad empiece en febrero porque ahora con esto de que nos hemos quedado sin presupuesto me habéis dejado sin publicidad en enero Ayuntamiento que estoy seguro que volverá aunque ya no somos sede del circuito digo de la ciudad europea del deporte 2018 tampoco el 2019 lo vamos a hacer no lo vamos a hacer Tulling House y tú me contabas me contabais que bueno que tú te vas el día 14 ¿verdad Carlos? Sí para el LAC que va a hacer en Dominicana y Ana se va pero no al LAC se va a hacer una movida extraordinaria en Puebla cuéntanos anda bueno mientras Carlos va a estar en un campo terminado gozando del Caribe y a mí me va a tocar instalar un sistema de riego en un campo nuevo que viene en Puebla México el pueblo donde está se llama Atlisco el campo se llamará cola de lagarto ya estamos moviendo tierra ya lo estamos trabajando va a estar esperamos la inauguración con el otro año hay mucha expectativa por este campo es un área muy rocosa muy boscosa el área creo que va que tiene unas vistas fenomenales está justo afuera de la ciudad de Puebla y nada yo hago las instalaciones de los sistemas de riego y pues con mucho orgullo voy a estar ahí y espero próximamente poder mostrárselos también tal vez podemos hacer algún enlace ahí les muestro cómo es un campo antes que lo vean verde y lindo donde ustedes pasean no hay mucho trabajo antes cuando has dicho que te vas entonces ya mismo al mismo tiempo que Carlos hoy el domingo por la tarde noche a Ciudad de México manejo a Puebla y lunes 14 ya estoy haciendo el training para los instaladores del sistema de riego son cuatro días vale pues a mí me parece buena idea que charlemos y hagamos un programa sobre ellos ¿os parece? sí sí tú estás llegando a Dominicana no ella nos habló también de la feria de golf en México ¿cómo se le llama? sí esta es la segunda edición que se hace un México Golf Show gracias a Dios México a nivel federación y asociación de superintendentes han encontrado una sinergia que no la hemos visto en la industria del golf en ningún otro país están no tratando de competir están tratando de ser parte de a nivel mundial como latinos ponernos en el mapa y se agradece es algo muy muy importante es la segunda edición de este México Golf Show ahora en el 2019 será en el Club de Gol Hacienda es el mismo donde fue el año pasado está en el Estado de México Ciudad de México acuerda la Ciudad de México se da la misma semana que el México World Championship sí se da la misma semana lo único que se da lunes y martes este evento esto se hace con la finalidad de que muchas personas que viajan al torneo tengan que viajar también al evento o si solo viaja al evento pues que se quede también a ver el torneo y haya pues apoyo de ambas organizaciones lo cual se me hace perfecto los mexicanos tienen la facilidad de viajar para todas estas cosas son 340 campos entonces si logramos que la mitad de esos directores vayan al evento al México Golf Show estamos hablando que ciento y pico de directores de golf estarán en el en el en el championship lo cual es algo fenomenal que se que se fomente este este tipo a nivel federación y a nivel asociación de superintendentes 340 campos en México si solo en México ya hay 340 campos solo en México que barbaridad bueno si es un potenso evidentemente pero ellos invitan a otra a otros países no a que participen también invitan a otros países lastimosamente el año pasado creo que solo fue un representante de Guatemala aparte de mí que estuve ahí o sea campos creo que estuvo Dominicana Nicaragua y Colombia pero es la industria del golf o sea para todo lo que es la industria y campos ahí en México Golf Show integra ambos te comento está organizado por la Federación Mexicana y por la Asociación de Superintendentes entonces se trata de que están trabajando muy unidos hay mucho apoyo entre ambos ambos presidentes están en una comunicación constante es algo muy muy interesante de ver Jorge Robleda y su equipo están haciendo una una fenomenal en la Federación yo lo sigo mucho en el Twitter y son muy activos son muy activos a Betty Betty es la los jóvenes los tenis muchos torneos para niños están muy bien organizados yo creo que una de las federaciones más fuertes que hay en América es la Federación de México de Golf de todas maneras la proporción de campos para un país de 150 millones de habitantes es pequeña o sea es claramente centrado al turismo es aún pequeña pero aún ves que es un mercado enorme a donde voltees a ver hay crecimiento la península baja norte y baja sur a donde voltees a ver están construyendo un campo y lo están renovando el trabajo ahí es bárbaro no se da basto si bienvenido es quiero decir para todos los que están en la industria por una y otra parte porque además se mueven viajes se mueven no solamente mano de obra y pelotas de gol se mueve de todo 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 pienso que básicamente es el turismo lo que hace que el gol se desarrolle mucho en México por el tipo de turismo que ellos tienen sí bueno pues oye hacemos una conexióncita en función de donde estés Carlos todavía no me ha comunicado si va a ir al World Championship porque este hombre está viajero últimamente ya me dirás qué salidas vas a hacer este año amigo mío yo voy a estar en el Championship no no si no evidentemente la corresponsal la tenemos enana bueno pues yo creo que dejarlo ahí porque tenemos tiempo suficiente hemos hecho el primer programa del año hemos tenido bastantes peripecias para conseguir conectarnos ya han visto que ha entrado y ha salido Alejandro no es peripecias peripecias exacto Alejandro peripe ha entrado y ha salido y los ha costado un montón también han tenido muchísimos problemas porque había perdió la cuenta se le ha montado un lío porque ya no utiliza Skype utiliza FaceTime que es la la opción Mac iPhone y etc pero bueno a pesar de todo aquí estamos lo hemos conseguido hemos grabado un programa yo tengo que mencionar a alguien deprisa me queda me queda algo que tenga que mencionar que si no luego no me pagan Dios mío de mi vida y comemos de esto no en principio solamente mencionar dos pequeñas cositas a Chema Escudero que muchas gracias por la ayuda Chema Pepa Gómez en Guadalajara está haciendo una labor con nosotros estupenda mi negocio web que lleva las redes de Altenogal de Río Cerezo de Guadalpín Manus de Green City y de muchos otros me da la pena que visiten mi negocio web por último soy golfista que Rodrigo podría haber estado aquí pero al final no ha podido venir que estuvo en el anterior programa Rodrigo Camargo que va a sacar revista en breve en breve la edición primera del año y por cierto tengo que escribir un artículo a todas prisas que se me había olvidado soygolfista.com.co ustedes se registran en esa página web y les llega a su casa señora muchísimas gracias cuento contigo en más programas te has brindado a ello y acabamos de hacer un fichaje estrella para el 2019 muchas gracias muchas gracias y además que se mueve por toda Latinoamérica si es un honor y con muchísimo gusto y orgullo les voy a ir mostrando cómo ha ido cómo va creciendo la industria cómo nos movemos a nivel industria para ver el producto final que es lo que ustedes juegan claro bienvenido es que merece mucho la pena Carlitos tú la semana que viene ya estás no la semana que viene todavía no la siguiente estás allí el 14 lunes organizamos entre los tres para ver qué tipo de conexión se puede hacer incluso hacer un programa cada uno en un sitio distinto como ahora bueno yo no yo estaré también aquí qué triste yo no me voy a mover qué envidia el frío el frío el frío bueno agradecer a Ana la verdad agradecer a Ana porque mucho que nos aporta esa otra parte otra cara del golf que no es la parte solamente del juego sino la parte de la industria lo que y lo y lo que yo siempre le comento a mis amigos porque a veces como no acá en Panamá el golf no se ha visto nunca como industria no es más se ve como una elite todavía pero ver los millones que produce el golf al país pues eso es lo importante que se vea como una industria creo que genera la infraestructura que son los pueblos el nivel de vida de todas las personas que vienen a la vida radical para bien de muchísimas maneras el desarrollo que lleva el golf a cualquier comunidad es increíble yo lo he visto con mis ojos eso es lo importante de la participación de Ana gracias Ana pues darte las gracias yo también esperar y contar con vosotros para dentro de unos días y señoras señores gracias por estar ahí acuérdense de dar like que me lo está diciendo mi hija que ya tiene que como nos descuidemos va a tener más seguidores que nosotros en Youtube que ya si lo hace no pero bueno es que este es un mercado muy especial en nuestro golf pero oiga por favor suscríbase y dele a la campanita así cuando hay un un programa nuevo enseguida le aparece en su correo y le dice que ya lo puede ver y eso para Youtube cuídense volvemos muchísimas gracias y hasta el próximo programa que será si viene más lejos mañana chao chao escuchas coaching golf radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es que la gente no 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 ¡Gracias! 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 Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.